Me resulta particularmente irónico que la empresa involucrada en este escándalo de marca mayor Miguel Cruz, ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera, sea una empresa que tiene como función socioeconómica, exportar, importar, chatarra, material desechable, con la finalidad, oigan bien, oigan con qué finalidad, la de reparar daños ambientales, o al menos así dice lo que hemos podido leer hasta ahora. ¿En qué se gana la vida Aurungavia? Bueno, se la gana exportando, importando baterías, baterías usadas para reciclar, pero también otros desechos. ¿Y con qué fin? Restaurar el medio ambiente. Bajo esa premisa no habría a simple vista ningún problema para otorgarle a una empresa que tenga esa función, un permiso para operar. Ahora, podemos concluir que esa empresa fue la manzana de la discordia por algo muy elemental, mi querido Watson. Esa empresa figura en el documento de medida de coerción. Cuando el Ministerio Público señala que Miguel Cruz fue una vez más, oigan bien, eso es interesantísimo, fue una vez más a tramitar el permiso para la exportación de más de cinco mil baterías. Y uno ignora qué tanto dinero puede haber involucrado en ese hecho, a menos que esa licencia para operar tenga continuidad. Pero ¿cómo se comprueba que es esa empresa la manzana de la discordia? No sólo porque ya salieron a responder, sino por la versión que ellos brindan de los hechos. A medios S&N, ellos dieron una declaración en la cual dicen, bueno, y aclaro que no la vamos a colocar porque, caramba, no tiene sentido que nuestros colegas de medios S&N coloquen una marca de agua que pueden ponerla más grande todavía. Pero bueno, ellos dicen que en efecto Miguel Cruz se acercó a ellos y se les vendió como una persona de la más íntima confianza de Orlando Jorge Mera. Y siguen revelando que él les ofreció canalizar, instrumentalizar y hacer posible que tuviesen permiso para operar en unos terrenos alrededor o cercanos o en Manovallabo. Y desde ahí se va a dar el tema de las benditas, por no decir otras cosas, baterías. Pero ellos dicen también que él les giró en buen dominicano por 20 mil dólares. Suma que honestamente me parece pírrica. Pero también les giró porque les permitieran ser a él socio de la empresa. Algo similar a lo que solían hacer algunos lobistas y funcionarios en los gobiernos del partido de la liberación dominicana. Y dicen ellos que le dijeron que no, que se vaya con esa propuesta, que ellos no iban en buen dominicano a entrar en esa. Sin embargo, ¿cuál es la fisura principal en esa narrativa? Bueno, que de ser así, entonces uno no entiende cuál es la presión con la que fue Miguel Cruz al Ministerio de Medio Ambiente. Si es así como cuentan ellos, uno no entiende entonces el tema del sentido de exigencia que tenía este señor a un punto tal que al menos en su foro interno se sintió convalidado moralmente para hacer lo que él hizo. Y aquí no estamos hablando de justificarlo. Estamos hablando de la complejidad de la naturaleza del ser humano. Por más, digamos, por más, en términos morales, por más vil que se vea, pero las personas tienen su base lógica para sustentarse internamente y hacer cosas que a vista de todos los demás no tienen justificación. Entonces, si fue así como ellos dicen, si fue que él le giró por 20 mil dólares y ser socio de la empresa y que ellos le dijeron que no, y si dice el Ministerio Público que ese fue el móvil o la razón por la cual él fue allá, entonces como que no hace mucha lógica que después que un posible negocio se te cierra a ti, porque la persona con la cual tú vas a hacer ese negocio te dice que no, entonces tú vayas inmediatamente donde la otra parte a tratar de canalizar lo que precisamente el otro te ha dicho que no va a hacer contigo. Dándole la razón de el beneficio de la duda a esa versión, entonces tenemos que pensar que lo que dije fue, bueno, me dijeron que no, me rebotaron, pero a lo mejor si yo voy con el permiso entonces sí puedo girarle por los 20 mil dólares y que me permitan ser dueño de la empresa. Yo me voy a permitir, no conozco a los propietarios de la misma, pero me voy a permitir dudar de esa versión. Es algo que me asiste como ciudadano racional, yo no voy a acusar a esa empresa de nada. Ahora, no me hace sentido entonces la razón por la cual Miguel Cruz fue al ministerio ese día con la actitud que fue. Yo pudiera pensar que ahí se dio otra cosa, pero como ya todo eso comenzará a tramitarse y como ya esa empresa está bajo la lupa, vamos a dejar que el ministerio público haga su trabajo. En verdad, este caso no nos parece tan complejo, o en lo absoluto complejo, como de repente quieren los abogados de Miguel Cruz pintarlo, con el tema que, de que aunque él lo hizo, de que aunque él fue quien apretó el gatillo él es, entre comillas, no culpable. Pero esa empresa, hay que decir, la Aurunga Vía S.A. Es una empresa de origen suizo. Y cuando comencé a leer, a mí, el dato que me hizo detenerme fue, un momento, esta empresa llegó a República Dominicana en el año 2020, justo para el cambio de gobierno. Y dije, hum, interesante ese dato. Ese es el tipo de dato que te da, o que te refleja el hecho de que quienes dirigen esa empresa, estaban pendientes al cambio de gobierno. Y que ese era un dato importante para ellos. Y por eso no llegaron a República Dominicana en el 2019. No, llegaron en el año 2020, con el cambio de gobierno, poco antes o poco después, pero en el 2020, cuando todo el mundo aquí sabía, o se entendía, que en efecto el PLD iba a salir del poder. Dato, entre comillas, superficial. Pero a mí, a mí me queda claro que asentarse o abrir operaciones en República Dominicana en el año 2020, es un reflejo de que ellos tenían, digamos, la mente clara en ese sentido de cómo operan las cosas en República Dominicana y más en temas de medio ambiente, en donde tú necesitas, en efecto, la autorización, la firma de un ministro para operar. Si Aurunga Vía mantiene esa versión, sostiene ese relato, no va a llegar muy lejos en su defensa, ahora que está bajo la lupa. Eso de que Miguel Cruz se le acercó a ellos y le giró por 20 mil dólares, más el tema de que le permitan ser socio de la empresa, a esa narrativa le van a aplicar la misma lógica que le apliqué yo aquí. Y le van a decir, pero ¿cómo ese señor entonces, después que ustedes le dijeron que no, se sintió en la autoridad de ir al ministerio, insultar al consultor jurídico de la institución, entrar al despacho y hacer lo que hizo? O sea, ambos eventos, no hay forma en la que usted pueda conectarlo. Pero además, una pregunta que les van a hacer a ellos, ¿cuál fue el momento exacto en el cual ustedes interactuaron con el señor Miguel Cruz? Esa pregunta se la van a hacer, y ojo con algo. Esa pregunta será, digamos, muy sensible de cara a la veracidad de lo que pasó. El punto en el cual comenzaron a, porque ya el Ministerio Público logró recabar información que avala, que es un asunto que viene de meses, de meses atrás. Si has llegado hasta este punto, en este capítulo de Impolíticamente Correcto, es porque eres uno de los seguidores más fieles, y de seguro que quieres que esto se mantenga en pie. Nosotros hemos habilitado para gente como tú que tiene ese deseo, nuestro Patreon. Puedes entrar ahora mismo al link que aparece aquí o aquí, le das clic y caes directamente en el Patreon. Puedes hacer tu aporte con lo que gustes, y cuando gustes, te doy la primicia de que vienen nuevos proyectos, en nuevas plataformas, nuevos canales, y vamos acelerando ese proceso en la medida que nos van llegando recursos. Gracias por tus buenos deseos, gracias por acompañarnos, recomendarnos y suscribirte. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, y abriendo nuestras puertas en varias provincias, como Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida, gracias a Ser Solar. Una única inversión, una gran solución. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, Ser Solar. ¡Suscríbete al canal!